El plan estratégico que brindará resguardo a la 47ª edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, Sembrando Valores para la Vida, establecido dentro del marco del dispositivo Bicentenario de Seguridad, se presentó oficialmente este sábado 7 de enero en la sede del Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional Bolivariana. Este mismo fin de semana se va a comenzar la elaboración práctica de las misiones que va a cumplir cada uno de los organismos de seguridad del Estado en una orden de operaciones que va a garantizar la inclusión de cada uno de los organismos dentro de este plan. Vale decir que el DIVICE, en función de la Gaceta Oficial, que le da las competencias propias para ello, va a ordenar a Protección Civil, a Tránsito Terrestre, a los bomberos, que la participación y la designación de las misiones que van a cumplir en cada uno de los puntos, en cada una de las etapas de la Vuelta. Este es un dispositivo que cuenta con la participación de todos los organismos que precisamente integran el DIVICE, los organismos policiales, municipales, policiales estadales, Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército. En este sentido, ya hemos hecho y establecido las reuniones con cada uno de los representantes de estos organismos, pero también con la misma colectividad y con la Asociación de Ciclismo acá del Estado Táchira, para que nos vayan dando las indicaciones que a nosotros nos interesa para montar las estrategias que permitan que este plan de seguridad, dentro del marco del DIVICE, sea lo más efectivo posible. Queremos agradecer a todos los organismos de seguridad del Estado, encabezados en esta oportunidad por el General Héctor Coronado, General de la Guarnición del Estado, así mismo al General López, Comandante del Regional Número 1, quienes estarán al frente de todas estas operaciones para garantizar ya la seguridad de la caravana multicolor. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Interior y Justicia, también por esta mano amiga que ha llegado para la vuelta al Táchira. Vamos con una vuelta educativa, una vuelta de proyección para la vida, una vuelta donde su eslogan es, Sembrando Valores para la Vida, un proyecto hermoso de la Oficina Nacional de Antidrogas que dirige el General Reverón. Este dispositivo de seguridad contará con más de 2.000 efectivos desplegados a lo largo de todas las etapas del giro ciclístico más importante de América, garantizando el resguardo no solamente de los ciclistas, sino también del público en general y todos los que participarán en la caravana multicolor de la 47ª Vuelta al Táchira en bicicleta. Gracias.